Ha muerto. Isa Pantoja se pronuncia sobre las últimas voluntades de su madre, Isabel Pantoja. Mucho se ha debatido sobre las últimas voluntades de Isabel Pantoja, 67 años, en los últimos días. La tonadillera decidía realizar cambios en su testamento y, al parecer, no tendría ninguna intención de que sus hijos acudieran a su último adiós. Isa Pantoja, 27 años, ha querido pronunciarse al respecto, expresando su opinión sobre el tema, restándole importancia al dinero y poniendo en alza una llamada para saber cómo está todo. La hija de la cantante se ha sentado en la mañana de este viernes en el plató de Vamos a Ver donde colabora habitualmente. Allí se estaba debatiendo sobre la complicada situación de los herederos tras la muerte de Fernando Fernández Tapias. Ha sido en ese momento donde el presentador Joaquín Pratt, 48 años, ha puesto a la colaboradora en una situación delicada al expresar que, has visto, en todas las familias cuecen habas, refiriéndose a su situación familiar. Isa Pantoja reacciona a la herencia de su madre. Ante el comentario de Pratt, Isa reaccionaba de manera muy tajante guardando distancias. Lo mío no tiene nada que ver porque este señor acaba de fallecer y mi madre, gracias a Dios, está viva, contestaba. De hecho, Viviana Fernández le lanzaba un capote y expresaba que, es que tu madre está viva y es joven, no entiendo la preocupación. Por ello, la prima de Anabel Pantoja ha dicho que ella no tiene preocupación en ese sentido, algo que al parecer su madre sí por los cambios realizados. Viendo la forma en que ha reaccionado la hermana de Kiko Rivera, el presentador ha reflexionado. ¿Sabes qué, Isa, a lo mejor, os tiene que llevar a todos a pensar cómo tu madre sigue viva? Afortunadamente durante muchos años, que todo tiene una solución, exponía en directo. Por supuesto, lo veo y digo, en el fondo la herencia es lo de menos, vale más una llamada o una visita, sentenciaba la mujer de Asraf Beno. Así, dejaba clara su postura en torno a este aspecto, restándole importancia al tema económico.